Hola que tal gente del mundo mundial soy T98 sean bienvenidos una vez más al canal espero estén teniendo un bonito jueves ya casi fin de semana para los que estudian porque no estudio y tengo que decirles algo hay muchas cosas de las cuales no estoy seguro en esta vida pero si de algo estoy seguro es que ustedes son adictos al salseo definitivamente hay videos que me he tardado un poco más de tres horas en hacer que me han costado un huevo hacer los videos y tienen apenas 20 visitas y 10 likes y un video que me costó 10 minutos grabar 10 minutos editar y unos 30 minutos renderizar tuvo 70 visitas 19 likes y muchos comentarios positivos y buenos hablando sobre el tema el cual me refiero el de Grefg y el Fesniper son poses de zombies solamente les hace falta a ustedes un título super llamativo salseante para que vayan al video no estoy juzgándolos la verdad me gusta me gusta que les guste de vez en cuanto el salseo bueno aquí el salseo bonito este es salseo bonito no es salseo del salseo youtuber o del mexivergas no este es salseo bonito salseo bonito así que vamos con otro salseo por eso dije que los jueves va a ser jueves salseante así como el viernes guacamolesco güey este va a ser el jueves salseante el jueves salseante en el cual vamos a hablar de temas relacionados con los videojuegos y lo que nunca se ha visto en youtube sin más vamos a empezar con el título del video que dice los youtubers mataron infinite warfare o algo similar o sea un título salseante va a ver en el título obviamente vamos a hablar de esto porque he visto varios comentarios principalmente en el video de alfa sniper en el cual puso el Carlos Dutti más odiado y tuvo bastante hate apenas empezó el video apenas había subido el video ya tenía hate este entonces dije ok vamos a ver que pasa muchos comentarios diciéndole que por su culpa y sus compañeros que le dieron bastante mala publicidad y hablaron muy mal del juego pues es la razón por la cual incluso se pudo aumentar el odio a infinite warfare y aquí voy a comentar dos cosas ok vamos a empezar por el principio el primer punto y el segundo ok es que es muy obvio verdad es que soy increíble primer punto yo no puedo decir que es buen o mal juego porque cuando lo dieron gratis un fin de semana fui a casa de un amigo jugué 10 partidas multijugador como a la sexta partida le empecé a agarrar la onda y sin embargo dije ok es un Call of Duty bastante frenético el diseño de las armas me gustó bastante son sentí que ahí había un arsenal enorme de armas así que eso me gustó este gráficamente pues la verdad no me gustó mucho pero bueno no voy a juzgar eso este pero lo que refiero es que el gameplay es bastante frenético y te puede llegar a enganchar si le das un poco más de tiempo y una oportunidad viable dejando de lado todas las opiniones de la gente y los pedazos dislikes del trailer creo que puedes darle una buena oportunidad este juego y te puede llegar a gustar y enganchar sin embargo pues yo nada más lo probé y jugué les digo unas 10 partidas a la sexta partida me empezó a atraer a la décima partida ya me empezó a gustar y le empecé a agarrar la onda sin embargo no lo compraría no gastaría tanto dinero por ese juego siendo sinceros y referente a zombies pues bueno es un modo extra este y a mí la verdad no me gustó nada no me gustó nada lo jugué no me gustó nada así de sencillo pero no significa que sea malo nos estamos entrando en el multijugador principalmente no porque aunque no lo parezca pues hay más gente porque aunque haya más hype por los zombies y por los modos de juego de zombies últimamente pues el multijugador sigue siendo la base fuerte de call of duty queramos o no y pues eso es lo que me estoy basando en este video que el multijugador call of duty como les digo es un juego bastante frenético tiene un arsenal de armas bastante grande o al menos lo que yo creo y el diseño de niveles y todo tiene unos muy buenos paisajes o sea el juego te digo si le das una oportunidad y dejas de lado todo el criterio de los demás de los youtubers de los dislikes del hate que tiene el juego te puede llegar a gustar ok te puede llegar a gustar es cuestión de que tú le des una oportunidad y tú te dediques a saber si te gusta o no yo yo la jugué no estaría dispuesto a gastar dinero en ese juego si me lo regalan adelante pero no gastaría ni un peso en ese juego así que concluimos en que si es un buen o mal juego tú lo decides mejor dedícate a probarlo ahora el segundo punto si los youtubers mataron call of duty infinite warfare yo creo que en parte si o sea no les voy a decir que no hay muchos videos de greff y de alfa en los cuales hablan no explícitamente mal del juego pero si diciendo que pues no está a la altura de black ops 3 que no está a la altura de ningún call of duty que no es lo que esperaban que es un paso super atrás de la saga incluso greff reveló algo de una entrevista que le hizo a un director de infinite warfare y pues dijo algo bastante importante ¿no? como de si tú me dices que la única razón por la cual tengo que comprar el juego es esta la que me estás diciendo es estúpido ¿no? prácticamente dijo que no tenía ni pies ni cabeza el hecho de cómo te estaban vendiendo el juego o cómo el director hablaba del juego y alfa muchas veces dijo no es un mal juego sin embargo a mí no me gusta y que todo esto y todo aquello pero después pasa el tiempo o sea empezaron como con críticas constructivas por ejemplo pero por ejemplo zombies greff subió un directo de zombies de zombies land y lo que hizo en todo el directo fue tirarle y tirarle y tirarle y comparándolos con los de Treyarch diciendo venimos de los zombies de Treyarch y llegamos a los de zombies land es como de que asco son los peores zombies o sea empezó a tirarles mierda a estos zombies muchísimo obviamente la gente pues se quedó así de oye a mí me gustan los zombies ¿no? o sea el hecho de que a ti te hayan encantado los de Treyarch no significa que nosotros le tiremos mierda o estemos aguantando que le estés tirando mierda a un modo de juego que así a nosotros si nos gusta por ejemplo alfa en este video del Call of Duty más odiado ¿no? empezó a como que a dar ese toque sarcástico cuando jugaba Infinite Warfare también pasando los videos pues iba diciendo que no que el Infinite Warfare para nada para nada bueno para nada esto o sea en un principio no querían decir de más pero al final con lo que ha pasado y ha transcurrido el tiempo pues si han dicho un poco un poco de más hate a este juego y ahora si lo mataron o no pues yo creo que en parte sí en parte no o sea ya también cabe en cuanto a la gente de un poco más de edad yo creo que a los 16 17 ya si tienes 18 ya tienes que tener un criterio más que propio güey pero yo creo que a los 16 17 ya vas pensando en qué te gusta en qué no te gusta en que si a esa persona le caga ese juego a ti pues no significa que también te vaya a cagar ¿no? pero hay que tener en cuenta que alfa y greff y muchos otros youtubers de Call of Duty los tengo a ellos dos como referencia siempre porque son los a los que pues yo veo no veo a otros si soy una rata lo siento pero bueno no ellos este quieras o no tienen un público bastante joven o sea yo sé que tienen público algo mayor de 18 para arriba pero hay que ser sinceros el mayor público que tienen ellos es de 15 para abajo ¿ok? o sea son niños son chavos no niños pero son son este chavos puertos que apenas están viendo qué pedo si 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 les gusta esto si no les gusta aquello y pues el hecho de que admiren mucho a estos youtubers pues si influye un poco su opinión ¿no? es como de greff dice es que los zombies de traiga son la polla y los de zombie land son una puta mierda este niño este jovencito puede decir si es que la neta tiene razón es una mierda y cuando lo juegue por si solo el zombie land puede cambiar de opinión y decir oye pues la neta no estaba tan mal a mi se me gustaron o hay otros que escuchen a greff o alfa decir el finis warfare es una mierda no es un buen Call of Duty para nada 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 ¿no? y que este chavo diga si es una mierda y que después lo juegue pero sea el mismo efecto que al final a él no le guste pero ya sea porque lo probó y dijo definitivamente esta Call of Duty no para nada no lo quiero ¿ok? yo creo que si tuvieron gran parte de influencia los youtubers en darle mala publicidad al Call of Duty Infinite Warfare y ya sé que no es su derecho decir oye este Infinite Warfare es un buen juego a pesar de que no les guste yo sé que no están en obligación de eso pero tampoco que estén dedicando bastantes videos o que estén hablando seriamente entre comillas mal sarcásticamente mal por así decirlo del juego porque pues hay muchos chavos muchos chavales que se pueden influir por eso y es por eso que probablemente también al juego no les parezca nada sin haberlo probado ¿ok? entonces yo creo que en parte si tuvieron algo de culpa los youtubers en cuanto a que tienen un gran hate Infinite Warfare porque te puedes ir a comentarios y hay gente defendiendo el juego diciendo oye tampoco digas que es una mierda solo porque ellos dicen que es una mierda primero pruébalo y si no te gusta pues ya adelante ¿no? di que es una mierda pero pues hombre primero prueba las cosas antes de andar criticando y creo que es bastante factible como digo de mi parte Infinite Warfare la verdad no me atrae para nada no gastaría lo que cuesta el juego para comprarlo sin embargo si me lo regalarían pues oye adelante si me lo venden por un dólar pues oye si lo compro ¿sabes? pero pero no no gastaría eso no me gustó a mí y como digo si tú le quieres dar una oportunidad de adelante porque si si puede ser un gran juego si le das un poco de tiempo paciencia oportunidad y adaptación pero de mi parte nada y dejando esto ya de conclusión de final si los youtubers si mataron o le dieron un poco de muy mala publicidad de Infinite Warfare yo creo que sí o sea quieran o no sí y quieran o no ellos tienen bastante influencia en estos chavos de menor edad pues estos chavos son influenciables así que ahí está ahí lo dejo no digo que sean malos pero como digo hay que tener en cuenta que ellos son bastante influenciables a su audiencia y que tampoco se tenían que moderar un poco en lo que dijeron del juego pero bueno ya ya pasó ya casi se va a acabar el año de Infinite Warfare y ya llega otra vez lo clásico así que ya para qué preocuparnos pero sin embargo quería decir este este quería hacer este video donde esta opinión porque no sé quería y ya está así que espero que este video les haya gustado igual que el anterior pueden dejar en los comentarios que opinan al respecto de esto y pues ya fui todo el anterior cuídense mucho denle al like lo comparten y se suscriben y ya bye bye